Hola, hola queridos amigos y suscriptores, en este momento queremos grabar un canto de meditación, esperando que llegue al corazón de cada uno de ustedes y a sus familiares. Compartan, suscríbanse a nuestro canal Acción para Cristo, para que podamos evangelizar juntos. Que Dios les bendiga. Me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así dice el Señor, Él me levantará. Él me levantará, con sus manos me sostendrá. Así dice el Señor, Él me levantará. Él me levantará, con sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará. Me fortalecerás, me fortalecerás, me fortalecerás. Así dice el Señor, me fortalecerás, me fortalecerás. Con sus manos me sostendrás, así dice el Señor, me fortalecerás. Me fortalecerás, me fortalecerás, me fortalecerás. Con sus manos me sostendrás, así dice el Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.